Llevame a las nubes Sin preocupación, sintiendo que me embriaga tu cariño Yo quiero irme contigo desde aquí No importa la distancia ni el camino O si van a decir que me perdí Llevame, llévame a las nubes Igual que en un viaje A gozar de tu rico vacilón A gozar de tu rico vacilón Llevame a gozar de tu rico vacilón A gozar de tu rico vacilón Con dulzura y sabor, bien sabroso Llevame a gozar de tu rico vacilón Voy volando, volando, volando Contigo mami en tu vacilón Llevame a gozar de tu rico vacilón Llevame a las nubes, llévame a las nubes Y formaremos tremendo rumbo Llevame a gozar de tu rico vacilón Llevame a gozar de tu rico vacilón Súbeme pa'l cielo, si pa'l cielo Suben, ponme en el paisaje Sin preocupación Llevame a gozar de tu rico vacilón Llevame a gozar de tu rico vacilón No importa la distancia O que diga que yo me perdí Llevame a gozar de tu rico vacilón Sintiendo que me embriaga tu cariño Yo quiero irme contigo y ser feliz Llevame a gozar de tu rico vacilón Aunque el cielo esté en cancara nublado Yo quiero irme contigo mami Y estar a tu lado Llevame a gozar de tu rico vacilón A gozar de tu rico vacilón A vivir tu rico vacilón Llevame a gozar de tu rico vacilón Llevame a gozar de tu rico vacilón Si es que tú te vas primero en tu vacilón Llevame a gozar de tu rico vacilón Llevame, llévame contigo Que yo quiero montarme en un avión Llevame a gozar de tu rico vacilón Estar conmigo a mi lado corazón Porque tú me entregaste ese corazón Llevame a gozar de tu rico vacilón Llevame a gozar de tu rico vacilón ¡Oyeme! Llevame a gozar de tu rico vacilón ¡Oyeme! Llevame a gozar de tu rico vacilón ¡Espérame a gozar de tu rico vacilón! Llevame a gozar de tu rico vacilón Vamos, vamos, vamos y vamos para allá Vamos que quiero gozar Venera, 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 venera Vamos que quiero gozar Sintiendo que me embriague a tu cariño Voy a gozar, vamos que quiero gozar Besito pa' ti mami, ahí no mami